La sangre se emisiona con brutalidad Los tornados devastan tu mentalidad Obsesiones agafas perturban tu ser Liberan, expulsan, violencia total Nada de entente de la paz Necesitas evitar a tus víctimas Arrancando los ojos, descansenidad Ofea que al hielo, alucinarás Fortunas, sadismo, grotesco final No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Canta canonical, check and me ama a sangre Alcohol liberación es muy pesamt OTTA Sensaciones extremas, todo el natural Entornados de sangre Que vuelan las bestias Gritando transformar nuestra verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no